Otro concierto de esta tarde entre el estado para todos los entes, para muchas de ustedes. Empezamos con muchas de ustedes. Empezamos con muchas de ustedes. Y además nos vinieron a visitar este rato de alegría. Y aparte también es el Día del Patrimonio, donde se está conmemorando toda la parte de la educación pública. Y nosotros en este lugar tenemos el orgullo de tener la maestra seguramente más lópez de Río Negro, de es Doña Juanita Barsanti. La cual brindó toda su vida en la escuela pública. Era eso, nada más. Muchas gracias. Y a disfrutar eso. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!